¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wilde, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas, y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de los más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30x40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares. Pinturas de 40x40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60x90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30x40, de las que habéis visto al principio, que no son 3D, es decir, no tienen un marco, por así decirlo, son simplemente un lienzo, ¿vale? Así que esas estarían en un precio más bajo, esas simplemente habría que hablarlas, ¿vale? Porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en WildeArtist, o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Esto puede tener dos finales. Puede tratarse de que hay más recompensas por obtener, ¿vale? Que Bungie está escondiendo algo guay para nosotros o que técnicamente han hecho algo parecido a false advertising, es decir, publicidad engañosa. Y nos referimos particularmente a esto, ¿vale? Tenemos este cañón de mano solo al principio, ¿vale? Tenemos muchas otras armas que hemos visto en publicidad que no han aparecido en el juego. Ahora, personalmente no es nada que me afecte, ¿vale? O sea, la verdad que hay muchas de las nuevas armas que directamente las borro, ¿sabes? Simplemente miro las ventajas, las que merecen la pena. Hay muchas que no terminan, ¿sabes? Ni en el depósito. El caso es que técnicamente es publicidad engañosa si muestran cosas como esta y no salen en el juego. Así que, por una parte, o Bungie puede estar en problemas o puede que haya nuevas recompensas si Bungie guarde algo guay por nosotros. Así que tenemos este cañón de mano. Luego, Destiny Nostalgia, como no, está destacando el hecho de que Bostoff apareció también durante el tráiler, de hecho durante una de las cinemáticas y no lo hemos obtenido. En cuanto al Bostoff en particular, tengo que recordaros que realmente tenemos la versión básica, la blanca. Creo que tenemos también una versión peculiar, puede ser, de Shadowkeep y la versión legendaria que obtuvimos en Shadowkeep. Esas armas creo que están, no sé si son de las que cancelaron, creo que sí, de las que son Sunset, es decir, que no pueden subir de nivel. En cualquier caso, siguen estando en el juego. Así que esto tampoco lo llamaría publicidad engañosa, esto particularmente. Eso sí, todo el mundo esperaba que volviese en versión exótica o una legendaria durante el iPhone. O sea, esto es, la verdad, muy confuso. En cualquier caso, aquí tenemos el cañón de mano. Habéis visto la Bostoff. Y si bajamos, aquí destacan otra serie de cosas que podemos ver. Tenemos el fusil de pulsos este, o lo que parece un pulsos, igual es un automático, ¿vale? Tenemos otra vez el cañón de mano y luego esta espada de aquí. Es lo que ha destacado la comunidad. Y luego si nos vamos a esta otra imagen, que es la completa, donde veíamos el cañón de mano, vemos también este otro lanzagranadas que no ha aparecido en el juego. Ahora, ir a la base de datos para ver si alguno de los diseños coincidía con las armas que obtendremos en la incursión, en cuyo caso no sería publicidad engañosa, ¿no? Pero la verdad es que no coinciden. No hay un cañón de mano, no hay un lanzagranadas de este tipo, ¿vale? El que hay en la incursión es pesado. Y la verdad que esto se ve algo más que sospechoso, ¿vale? Eclipse parece que ha sido una expansión de relleno para extender la saga por X motivos, ya sea para terminar bien la saga con la forma final, cuando ya hayan traído las mejoras que todo el mundo pide, o por X razones, para hacer más dinero, lo que sea. El caso es que esto puede ser o publicidad engaños o nuevas recompensas. Ahora mismo solamente voy a reportar, ¿vale? Solamente voy a reportar los hechos, ¿no? Compartir con vosotros lo que hemos encontrado. Y si vosotros habéis encontrado alguna de estas otras... Algunas de estas otras imágenes que muestren ítems que no hayamos visto en el juego, lo que sea, pues compartirlas también para ver hasta dónde llega todo eso, porque la verdad no había visto que hicieran algo así nunca. No recuerdo ningún momento en el que Bunge haya hecho algo parecido a... De hecho, sí que algo parecido habrán hecho a publicidad engañosa, creo recordar un algo, pero no de este tipo. En fin, decidme qué os parece esto abajo en los comentarios, si por algún motivo os habéis enterado de que esto llegará en algún momento, en plan... Que yo sepa, ni en la base de datos han aparecido, pero ya me diréis lo que sabéis vosotros en los comentarios. Con esto nos despedimos. En fin, decidme qué opináis en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se va a saberlo. Ve a saberlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!